Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira hijito un amor pronto has de encontrar Le pregunté como podría saber lo que la amaría me miró luego se sonrió No la busques dijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita busca amor nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira hijito un amor pronto has de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira hijito un amor pronto has de encontrar Le pregunté como podría saber lo que la amaría me miró luego se sonrió Busca amor nada más que amor busca amor nada más que amor No 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 CC por Antarctica Films Argentina